Pues hoy tenemos otra visita más, Marisela López Acopa, así dice aquí, Marisela López Acopa. ¿Cómo? Hola. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Es un placer para mí conocerlos en persona. ¿Cómo? La verdad que tenía muchas ganas de conocerlo y... ¿Por qué? Pues los escucho. Yo soy de un ejido de... Candelaria Campeche. Vengo del ejido El Pocito. ¿Desde Campeche? Sí. ¿Anda de paseo o qué? Sí, de visita. Permítame. Y se me hizo conocerlos y la verdad que es un gran placer y un honor poder estar aquí hoy, que pues para mí es un día muy especial porque hoy estoy cumpliendo 28 años. Muchas felicidades. Gracias. Y la verdad que igual muchas felicidades a ustedes por este gran programa. Son un gran elenco y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué desea José? La verdad que sí. Miau, 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 miau. ¿Cuánto hace que nos oye? Pues yo no tiene mucho, pero me encantó. Tiene como cinco años aproximadamente, pero me encantó cómo están todos acoplados, cómo hacen todo para hacer tan bien, todo bien, exactamente muy bien. Y pues que aquí prácticamente no existen, pues, como por decir que esto no lo voy a decir, sino que aquí están descubiertos y eso es lo que me gusta de ustedes. Que sean tan sinceros, que sean... A puro valor mexicano hacemos las cosas aquí. Qué bueno y les sale muy bien, por eso los felicito. Qué bueno, nos disculpa, nos perdona y todavía nos elogia. ¿Qué más, qué más Marisela? Pues es un honor para mí y sobre todo mi esposo. A ver su atuendo, explíquenos. Ah, pues este atuendo, pues, es prácticamente que de allá de Campeche, pues la faja está ahí con prácticamente que de todas las culturas, porque esta es de Chiapas. Esta faja es de Chiapas y esta blusa, pues, es de Campeche, pero en sí la de Campeche, la regional, es blanca bordada con el escudo de Campeche. Y este ya es, o es de otra. Pero sí, en sí es así, pues los aretes son artesanalmente, son de plumas. Y, pues, ya les dije a decir. Y el collar, pues, es tejido a mano, que este me lo regaló mi esposo. Y él es el que lo hizo. Esta es muy bonita y luce ese atuendo clásico, tradicional, aunque ya nos dijo que es combinación entre Campeche y Chiapas. Sí, y este, pues, es de Tlaxcala, porque mi esposo es de Tlaxcala. Y, pues, una combinación. Se ve usted feliz, se ve usted contenta. Sí, gracias. Sí le estoy, la verdad que sí, estoy nerviosa, porque nunca imaginé que íbamos a poder estar aquí con ustedes. Pero la verdad que los felicito mucho. Y la verdad que los quiero igual mucho. Ahorita que se me dio la oportunidad de conocerlos, está todo en persona. La verdad que los felicito y les agradezco por el honor de haberme permitido conocerlos. ¿Y qué le gustaría que le cantaran? Pues, me gustaría que me cantaran, si es posible, la canción del Nopalito. Ah, muy bien. Me gusta esa canción. Como felicitación. ¿A qué se dedica Ramiro, su esposo, Ramiro Sánchez Moreno? Pues, mi esposo es artesano y anda en muchos lugares, por eso nos conocimos, porque él anda en varios lugares, en distintos lugares. Y lo conocí en Candelaria Campeche, en el municipio de Campeche. Bueno, le cantamos por su cumpleaños y su visita el día de hoy, agradeciendo su presencia aquí con nosotros. Sí, gracias. Para una mujer que nos vino a llenar los ojos de luz, de color, de alegría, felicidades, Marisela. Checo Padilla. ¡Ahí va! Me dijo la muy hendida, que te dijo que quedé conmigo sin calabar, pero tenía que cargar con su mamá y con su papá. Es hora de pues, le dije, ya no me haga revelar, cargaremos con tu mamá y con tu papá, pero ya vámonos a casar. Y otra vez me dijo la muy hendida, que si no estaríamos vuelo, pero tenía que cargar con su abuela y con su abuelo. Pues órale, pues, le dije, ya no me haga revelar, cargaremos con tu mamá, con tu papá, con tu abuela y con tu abuelo, pero ya vámonos a casar. Y ahí después me dijo la muy hendida, que me daría sus ojos de vidrio, pero tenía que cargar con su primor de guatito. Pues órale, pues, le dije, ya no me haga revelar, cargaremos con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con tu abuelo, con tu primor de guatito. Y otra vez me dijo la muy hendida, que si no estaríamos en tu abuelo, pero ya vámonos a casar. Y otra vez me dijo la muy hendida, que me daría de besito. Pero tenía que cargar con calisto el nopalito. Ah, pues ya está el camión. Pues órale, pues, le dije, ya no me haga revelar, cargaremos con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con tu abuelo, con tu abuelo, con tu primor de guatito, con tu abuelo, 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 cuando ya vámonos a casar. Reflexionando le dije. ¿Quién es ese nopalito? Dime, contestó la entina El papa de mis cuartidos ¡Ay, cállate! ¡Mariabak! ¡Que soba mi nada! Que se quiere con su mamá Con su papá Con su abuela Con su abuelo Con su primor de cuartitos Con Jalisto el nopalito Y toda su decemencia ¡Ya no te quiero casar!